supermercado anónimo cargada va la jirafa con una buena garrafa viuda triste se ha quedado y va a vender al mercado doña tortuga y don oso venden queso mantecoso quesitos y requesones especial para ratones la simpática lechuza vende la fresca merluza la vaca vende morcilla doña cerda mantequilla doña foca y don pingüino venden el helado fino y lo mejor del mercado es que todo es regalado te la leo otra vez supermercado anónimo cargada va la jirafa con una buena garrafa viuda triste se ha quedado y va a vender al mercado doña tortuga y don oso venden queso mantecoso quesitos y requesones especial para ratones la simpática lechuza vende la fresca merluza la vaca vende morcilla doña cerda mantequilla doña foca y don pingüino venden el helado fino y lo mejor del mercado es que todo es regalado esto fue video libros para el proceso lector una producción de profesor toledo punto cl si le gustó el video dele un me gusta compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal esto es todo por hoy y muchas gracias por su atención no